En De Leprosos y Canallas, lo dicho, lo prometido, vamos a dialogar, a conversar con Sebastián Orsini, tesorero de Ñuls, en un día muy especial. Realmente uno repasa las redes sociales y todos los socios de Ñuls, incluyendo a todos los actores de la política. Sabemos que dentro de menos de un mes Ñuls va a tener elecciones y están todos muy contentos con este día. Con placer los salud y les doy la bienvenida a Sebastián Orsini. Sebastián, mi nombre es Cristian García, programa de Leprosos y Canallas. Gracias por atendernos. Buen mediodía, ¿qué tal Cristian? Bueno, realmente se habla mucho de la palabra esfuerzo, se habla mucho de la palabra compromiso y también del trabajo que han llevado a cabo, no solo esta actual gestión, sino también las anteriores. Incluso se habla de un trabajo que lleva entre 14 o 15 años. ¿Cómo toman todo ese trabajo? Ese que suena a desgaste, pero que tiene premio, ¿no? Porque hoy finalmente Ñuls paga la última cuota, Sebastián. Tal cual. A ver, es un esfuerzo compartido en todo caso para hablar con propiedad. Nosotros sabemos y somos conscientes que no es un trabajo unipersonal, ni tampoco pura y exclusivamente de esta gestión. Aunque, si hilamos finos, podemos decir tranquilamente que el 44% de la deuda que había en pesos fue aportada y solventada por esta gestión. Y el 78% en dólares también, a men de que es continuación de parte de pagos que han hecho en la anterior gestión. Es una alegría enorme porque mucha gente quizás dudaba de que pudiéramos cumplir en tiempo y forma con lo que nos habíamos propuesto oportunamente. Pero bueno, la palabra creo que, la clave de toda esta situación es gestión. Lo cual lógicamente implica el esfuerzo, como muy bien decís, es un desgaste que hay que estar. No es un par de horas, sino que muchas veces son casi 24 horas al día, durante los 7 días a la semana. Pero, estoy contento, estamos contentos, y es gratificante poder anunciar lo que vamos a hacer hoy a las 18 horas en la cancha. Y dar a conocer que, bueno, efectivamente lo que nos habíamos comprometido y habíamos proyectado se pudo concretar realmente. Sinceramente, Sebastián, repasando los números en la mañana de hoy, para poder tener más noción a la hora de poder entrevistarte, 9 millones y medio de dólares, realmente es una cifra que, me imagino que el socio toma dimensión de esta deuda tan grande que ustedes han hecho honor a saldarla, y ustedes a los socios seguramente hoy le van a contar lo que se fue pagando, especialmente desde el 2014 hasta la última cuota que se realizará hoy, ¿no? Es mucho dinero, y eso explica un poco, porque esto más de una vez lo he charlado con miembros de la actual gestión, incluso hasta con el propio Concina, que ha dejado de estar hace poco tiempo atrás, de que no era sencillo para Newell asumir estos compromisos, y a su vez también pensar en tener un equipo competitivo, porque es dinero que no se podía utilizar para adquirir o contratar futbolistas. Eso es parte de lo que, en charlas que tenemos con socios, en diálogos que hemos tenido, en entrevistas, es una constante dejar asentado y que entienda la gente, que el esfuerzo, retomando en parte lo que decías al principio de la entrevista, es un esfuerzo doble porque muchas veces hay que mantener el aspecto institucional en orden, las cuestiones económicas financieras también, y con esa quita mensual que nos hacía el juzgado, el juez, del 15%, te tenías que sentar muchas veces a dialogar con los representantes de los jugadores, de los técnicos, con otras personas, también con los sponsors, y tratar de aunar criterios en pos de decirles que lo que se venía trabajando era sobre base firme, que muchos creyeron, otros quizás no se plegaron a eso, o especularon, esperaron que pasara un poco el tiempo y ver cómo, si efectivamente lo que nos habíamos comprometido lo íbamos a cumplir, y nosotros desde un principio dijimos vamos a honrar las deudas, entonces, desde que se asumió en este comité de tesorería, y con el apoyo lógicamente del juzgado, y de otra gente que muchas veces no se dice, pero está, participa, y ha participado y va a seguir participando, por eso digo que es un equipo de trabajo, no es algo unipersonal, se ha podido concretar, estábamos muy contentos, pero, es como decís, hubo que mantener, o tratar de hacer un esfuerzo enorme para mantener un plantel competitivo, uno lógicamente siempre quiere traer refuerzos, no hay corporaciones, pero bueno, estamos en un buen camino, y por lo menos hoy podemos anunciar algo que es histórico, ¿no? Sebastián, vos sabés que doy fe de lo que decís, porque más de una vez me ha tocado ir al club y ver allí el trabajo diario de gente como Marcelo Bengoa, de Natacha Juárez, y como bien dijiste, es un equipo donde hay algunos nombres propios, pero todos alineados en gestionarlo al club, y eso también creo que tiene un enorme valor, a veces he entrevistado a mucha gente vinculada o muy cercana a quien hoy gestiona Newt, que es Cristian D'Amico, y lo definen muchos como un hombre 24 horas pensando en Newt, realmente eso creo que tiene un valor muy grande, más en estos momentos donde vivimos una pandemia, más de un año que nadie esperaba, donde muchos socios, me imagino, por cuestiones económicas, a lo mejor priorizan comer y han dejado de pagar las cuotas, realmente una situación inusual, y aún así, dentro de todo este contexto, ustedes han asumido cada cuota, y es por eso que hoy se celebra, y a lo grande allí, a partir de las 6 de la tarde. Y no solo que se asumió ese compromiso, bueno, varias cosas quería decir, tocaste varios temas, quizás se me pasa alguno, pero voy a tratar de hilar fino. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre fue sobre base sólida, insisto, tener una persona que le dedique a las 24 horas del día es un valor agregado, que más de una institución quisiera tener y no tiene, ¿por qué? Porque el valor agregado también radica, yo le digo el flaco, Cristian, D'Amico, ayuda también y sirve como ejemplo a otras instituciones que literalmente nos han preguntado, y ahí nombraste Marcelo Bengoa también, tema de AFA, ¿cómo se hizo? ¿Cuál es el secreto para poder sacar adelante algo que en su momento era ir y sentarse y que vieran que te ofrecían un asiento por lástima, por así decirlo, y hoy por hoy consultan cuál es el mecanismo que se pudo utilizar para poder replicarlo en sus propias instituciones? Ese es el valor que nosotros nos pone feliz, nos alegra, ser ejemplo para los demás, porque quiere decir entonces que no solamente internamente, institucionalmente, a eso me refiero, internamente las cosas se están haciendo bien, sino externamente lo están observando, y que sea ejemplo nos pone muy contentos. Y después decirte también que esto, incluso hoy van a participar personas que han estado en gestiones anteriores, como corresponde, y es abierto al socio, y que la participación se viene dando desde hace tiempo también, y es una cuestión que apuntamos y que tenemos como uno de los ejes prioritarios, el tema de la participación democrática, en todos los aspectos. Sebastián, hay un socio de Newells que me hace una pregunta al 155-962-918, y te la quiero hacer, me dice, pregúntale a Sebastián si es cierto que hay una deuda posconcursal, y si es así, ¿de qué valor estaríamos hablando? ¿Tenés ese número, Sebastián? Ahí lo que debe querer consultar es, porque nosotros cerramos ya el fideicomiso, hoy le damos finiquito, los 110 millones de pesos están depositados, es más, en la cuenta judicial hay más de lo que corresponde a esta cuota anual, y la deuda posconcursal es la deuda que se genera con la diaria. O sea, nosotros lo tenemos controlado, es más, tenemos no solamente los presupuestos que hemos presentado oportunamente en las asambleas, sino también en la memoria y balance, y son, que incluso tenemos, por tercer año consecutivo tuvimos superávit, es un paréntesis hago, y nosotros, esa deuda que se ha generado, es dentro de la diaria y de la lógica que maneja toda institución. Eso está controlado, es decirle que no se asusten, no hace falta dar números, pero que está controlado, que incluso el juzgado está al tanto de todo eso. Sebastián, sé que también estás trabajando, Ñul, por ese amor que tenés al club y al fútbol, por sobre todo, que es un poco la madre de todas las batallas en Ñul. Y allí también quería preguntarte cómo ves, como un hombre político, la gestión. Digo, hoy se lo ve a grifa en los afiches en la ciudad, se lo ve a grifa en los videos que promocionan la candidatura de Cristian D'Amico para el próximo mes de abril. Jorge, Enrique Borrelli manejando y coordinando el fútbol de inferiores, Juan Cruz Anselmi coordinando toda la parte de la educación física, y otros tantos nombres como Diego Mateo, Petete Rodríguez, Tafarel, hay muchos nombres. ¿Qué evaluación hacen de toda la gestión del fútbol en Ñul? La evaluación que hacemos nosotros, puntualmente, toco dos aspectos, porque es una pregunta bastante amplia e interesante. El hecho de que esta gente, todos los que nombraste, que hay más incluso, muchas veces no me gusta dar nombres para no quedarme corto y evitar nombrar a otras personas, pero bueno, se entendió la idea. Digo, el hecho de que esta gente esté compartiendo y esté allegada a esta gestión, a las clara habla de que las cosas se están haciendo bien y se sienten cómodos, pero no solo eso, sino también que ven que lo que se había dicho oportunamente se está cumpliendo, y lo ven también en los hechos. Eso por un lado. Por el otro, hay gente que, como te dije previamente, no se ha plegado por determinadas circunstancias, y hoy por hoy ven que las cosas están ordenadas, insisto, no solo desde lo económico financiero, sino desde lo institucional, que no es un tema menor, lo cual tratamos, intentamos, y vamos a continuar bajo esa misma mirada, esto es algo orgánico, es decir, no algo que se dio al azar, por suerte, y bueno, justo la pegamos, podía ser un 50% favorable o un 50% desfavorable. No, esto se viene planificando a un corto, mediano y largo plazo sobre bases sólidas. Yo por hoy, el hecho de tener a toda esa gente acompañando es un plus, habla a las claras de que efectivamente se están haciendo bien las cosas. Los hechos, insisto, dan fe de lo que uno viene diciendo de hace tiempo. Un ejemplo claro, el acto de hoy de 18 horas. No es un tema menor, porque en su momento se decía, vamos a pagar, pero el hecho hasta que, como decimos los abogados, hasta que no esté firmado ni nada. Bueno, hoy podemos decir que efectivamente ya tenemos el finiquito del fideicomiso. Sebastián, yo, además de agradecerte por este tiempo que nos entregaste en la entrevista, también darte las gracias, porque Nobleza Obliga, han hecho un gran trabajo, y es muy bueno y sano reconocer cuando hay una gestión que arroja estos resultados. Así que, en nombre mío y de todo el equipo de trabajo de Leperdad, felicitar a todos ustedes, porque realmente esto que han logrado es un trabajo planificado, como bien dijiste. Yo tampoco, te soy sincero, yo no creo en la suerte. Creo en las acciones que los seres humanos emprendemos para resolver las cuestiones. ¿Puede haber algo de fortuna en el fútbol? Sí, en el fútbol sí, porque es un juego. Pero en cuanto a gestión, a ordenamiento, y todo eso tiene que ver con la actitud y las acciones que cada uno de ustedes han emprendido. Así que, muchas felicitaciones, y que todos los socios de Ñules tratar de poder disfrutar de un momento donde se vea el logro compartido entre todos ustedes. Déjame decirte, antes de culminar esto, dos cosas para que los oyentes también se queden tranquilos. Y que sepan también que somos lógicos en el pensamiento. A ver, no es todo color de rosas, nosotros también hemos cometido ciertos errores, lógicamente, como toda gestión, pero esos errores son mínimos y se han podido subsanar, y hoy por hoy se encaminó y se encauzó todo como lo deseábamos. Eso por un lado, porque siempre dicen, muy bien, muy bien, bueno, pero tuvimos ciertos errores, los hemos asumido. Es más, Cristian lo ha dicho oportunamente en algunas entrevistas, somos realistas, a eso apunto. Y lo otro, decirles a los que están oyendo, a los socios, a los hinchas, a ver, para que dentro del campo de juego podamos tener un equipo competitivo, es necesario caminar armónicamente con todos los aspectos de una institución tan grande como lo es Newell's. Y si caminamos en conjunto, desde lo institucional, desde todas las áreas, desde la profesionalización de las áreas, en el campo de juego es cuestión de tiempo para que se dé lo que nosotros pretendemos, que son los resultados. Y vamos camino a eso. Perfecto, Sebastián, muy claro, realmente, conceptos claros, nítidos, entendibles para el denominador común de los oyentes. Te dejo un gran abrazo. Saludos para todos, un placer. Sebastián Orsini, el doctor, el abogado que maneja la tesorería de Añul, charló y dialogó con nosotros.